¡Vamos a ver, gladiadores! ¿Qué tenéis bajo los pies? ¿Arena? ¡Crixo! ¿Qué tienes bajo los pies? ¡Tierra sagrada, doctores! ¡Regada con lágrimas de sangre! ¡Lágrimas! ¡Sangre! ¡Vuestras patéticas vidas forjadas con algo de valía! ¡Escuchad! ¡Aprended! ¡Y tal vez viváis como gladiadores! ¿Qué coño dice el tío este y las tías? ¿Quién coño ha dicho eso? ¿Quién es la maricona soplapollas que acaba de dictar su sentencia de muerte? Es que me habían dicho que en esta serie no había guión, que solo era follar y matar. ¡Me cago en la leche! ¿De dónde coño eres, esclavo? ¡De Tracia, doctores! En Tracia solo hay vacas y maricones. Y tú no tienes pinta de vaca. Así que ya sabemos lo que eres. ¿Cuál es tu nombre? Soy Espartaco. ¿Espartaco? ¡Eres un marco! ¡Mátalos, mátalos, mátalos ya! ¡Mátalos, mátalos, mátalos ya! ¡Mátalos, mátalos, mátalos ya! La serie que todos quieren ver, Espartacos es la clave. Hay peleas, hay mutilaciones y mamadas por lo que eres. ¡Soy Espartaco! En notas que vino a matar romanos, ¡Soy Tracio! A mi piba se la llevaron después de un polvo. No soporto masturbarme solo con un trapo. Pues fóllate, abarro. Yo vine aquí con ganas de pasármelo bien. Os lo juro por la boya de Júpiter. Pero lo único que encuentro son orines en mis gachas. Muchas perras sueltas y se me mea entre gnocachas. ¡Bien! Pero joder, Matiatro, sí que se lo monta bien. El tío no sé cómo lo hace, pero se la chupan esclavas, zorras de todas las clases. Rubias, morenas, negras, lo que hace el poder. Supongo que el tío la debe de tener muy grande o más grande. Pero hay otra cosa que me mola más, es matar, es matar. Chris y yo tuvimos nuestras bullas, pero para matar a Teocles unimos nuestras pollas. Disfruto matando a los romanos, los gladiadores al final. Somos como hermanos, somos los mejores y uno se revela. Todos muertos, Agashur, porfa, tío, consigue unos chivatos. La serie que todos quieren ver, Espartacus es la clave. Hay peleas, hay mutilaciones y mamadas por topier. La serie que todos quieren ver, Espartacus es la clave. Hay peleas, hay mutilaciones y mamadas por topier. La serie que todos quieren ver, Espartacus es la clave. ¡Suscríbete al canal!